Te amaré Te amaré Hasta engañar el tiempo El reloj Ahora va marcha atrás Nadaré En la melancolía A un lugar Que pueda respirar Soñaré Que nada pasó Que todo sigue igual Que tú ya no te vas Te amaré En un mundo perfecto Donde no haya despedidas Donde no duelen las heridas Te amaré Te amaré En un cielo inventado Paraíso de mi mente Un regreso al pasado Te amaré Te amaré En mi máquina del tiempo En mi fábrica De estrellas Te amaré La ciudad de cosas bellas Te amaré Te amaré Te amaré En un mundo perfecto En mi fábrica En mi fábrica de estrellas En mi fábrica de estrellas Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré